El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Viví solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo un lepecito yo Como a solo un lepecito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor 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 Gracias por ver el video.